Y mensaje a la presidenta de Andalucía. La dirección federal es la que define la política del partido. Ella tiene cultura de partido y sabe que es esta dirección federal y mi persona como secretario general quien marca y quien propone las líneas políticas. En la reunión con Rajoy Sánchez ha planteado que el PSOE presida una mesa plural en el Congreso.